Feliz y bendecido día. Acá les voy a enseñar a hacer mi delicioso desayuno de avena trasnochada. En la noche yo coloco la avena con leche de almendras y le agrego chía. Le agrego una cucharadita de chía. En la mañana pico fruta. Acá que tengo. Tengo uvas, tengo mango, tengo pera. Y le voy a agregar banano. No lo he picado todavía. Por acá tengo mis bananos. Esto me va a dar el dulcecito del desayuno. Esto va a ser un desayuno muy delicioso. A mí me encanta mucho la bruta. Entonces este va a ser un súper desayuno. Le agrego una cucharadita de yogur griego. Le agrego yogur griego. Esto ahorita lo mezclo bien. Voy a agregar todas las cucharaditas de yogur griego. Y un poquito de miel. Acá tengo miel pura. Yo en mi peluquería vendo la miel pura. Le voy a agregar poquitico porque el banano me va a dar dulcecito. Aunque yo creo que no le voy a agregar banano en mano porque ya está súper llena la bandejita. Esta es una miel 100% pura. Me la trae el muchacho de Belén. Está como que tiene hasta el panal por dentro porque se encimó. Es como un panalcito que les quedó. Entonces revuelvo bien esto y este va a ser mi delicioso desayuno. Es muy importante nosotros reanudar nuestras rutinas. Todo eso que nos hace bien para la vida, volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida y perdemos el entusiasmo. Entonces hacer ejercicio. Primero que todo levantarnos. La gracia a Dios. Hablar con Dios. Encomendar nuestro día a Él. Luego hacer ejercicio. Actividad física. Que eso nos da alientos para vivir. Nos da energía. Luego un buen desayuno y luego continuar con nuestro día. Feliz y bendecido miércoles.